Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mi alma y en todo mi ser ¿A quién te caminó? Sobre las aguas ¿A quién te caminó? Sobre las aguas Está aquí donde está mi agua Está aquí donde está mi agua Como un rayo, cayendo sobre mí Como un rayo, cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser ¿A quién te caminó? Sobre las aguas ¿A quién te caminó? Sobre las aguas Está aquí donde está mi agua Como un rayo, cayendo sobre mí Como un rayo, cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema, me quema Gracias por ver el video